Las notas más destacadas del lunes 15 al 19 de enero se las estaré presentando a esta hora. Como cada fin de semana le acompaña Luisa Ruiz con mucho cariño. De inmediato pasamos al detalle de las informaciones. Un ciudadano fue encontrado fallecido en su vivienda. Al lugar acudió la Policía Nacional para descartar mano criminal. Más detalles en el siguiente reporte. Como una persona amable, humilde y servicial, así describieron pobladores que era don Raiti Blandón Mayrena, quien lamentablemente fue encontrado fallecido en su cuarto, algo que generó consternación entre los presentes. Era muy tranquilo, la verdad, porque él salía y se mantenía a veces aquí sentado, se mantenía con otros señores ahí y no molestaba a nadie. Pues ya se hacía raro que no se hubiera levantado, la verdad, salir afuera. El señor Blandón Mayrena, de 62 años de edad, vivía solo en su vivienda, que se encuentra ubicada en el barrio Borisvegas de la ciudad de Esteli. Su cuerpo tenía aproximadamente más de 20 horas de fallecido. Bueno, la verdad, nosotros siempre venimos a abrir el negocio a las 10 normalmente, pero hoy decidimos venir un poco más tarde por situaciones que tuvimos. Y pues nosotros como tipo 4 fuimos a hablarle porque como siempre le llevamos la comida y cosas así, y él no respondía. Bueno, como normalmente siempre él llega y se va, se acuesta y pasa así, y bueno, le volvimos a llegar a hablar y ya no respondió. Y ahí ya nos preocupamos, dijimos, algo le tuvo que haber pasado. Ellas a mí me llamaron y me dijeron, abuela, fíjense que el señor no se levanta, está caído. Karen, le dije yo, avísale a los vecinos que vayan. Abuela, es que a mí me da miedo, miedo de qué le digo. Vine yo y agarré el teléfono y llamé a un señor, a un muchacho que se llama Beto. No estoy en Esteli, madre, me dijo. Pero que vayan a la esquina, a la casa que sigue, vive la hija. Entonces le digo yo, dele pues. Pero en eso él se contactó con un nietecito y me dijo que le abran, que va a haber. Entonces yo me vine. Y pues vinieron los hijos y los nietecitos a ver qué estaba pasando y ya vinieron todos. La Policía Nacional acudió al lugar para realizar las investigaciones pertinentes del caso, determinando que Raiti Blandón Moreno falleció por causas naturales. En Noticias al cierre de Luisa Ruiz. Con una herida en el tora que resultó don Tomás Rodríguez al ser apuñalado por un sujeto. Este hecho se registró en el barrio Alfredo Lazo. En la acera de su vivienda se encontraba don Tomás Gustavo Rodríguez Castro, cuando de repente un sujeto de identidad aún desconocido se le acercó y lo apuñaló con una arma blanca. Rodríguez Castro, de 70 años, es una persona con discapacidad motora. Habita en el barrio Alfredo Lazo, la ciudad de Esteli. La agresión tuvo lugar cuando el señor se encontraba ayudando a una señora. Una silla de ruedas y sus dos pies, ¿verdad? Él estaba arreglando una silla a una amiga que camina en el mismo con él ahí de la caridad pública. Viven esa pobre gente, ¿me entiendes? Ellos reparan su silla porque son sus pies para poder salir. Entonces, nos damos con la situación que el señor está allí, pues viene un diablo hasta desconocido a apuñalarlo. Ni a un ser humano bueno, mucho menos a una persona que está postrada en una silla. Él estaba sentado ahí en el piso cuando recibió la apuñalada. Y nosotros estamos enardecidos, todos los discapacitados somos hermanos. La Policía Nacional acudió al lugar para realizar las investigaciones pertinentes y dar con el paradero del agresor que fue descrito como una persona delgada, moreno y que andaba con una camisa blanca. Tomar cartas en el asunto. Nosotros, yo represento a una organización de personas con discapacidad y él es miembro y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Los miembros de la Cruz Blanca brindaron la asistencia correspondiente al señor que resultó con una herida en el tórax y posteriormente fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. En Noticias, al cierre, Luisa Ruiz. Una familia esteliana perdió todos sus enseres producto de un voraz incendio que se registró en su vivienda. Más detalles en el siguiente reporte. En el barrio Nuevo Amanecer, al oeste de la ciudad de Estelí, se registró un voraz incendio en horas de la madrugada de este lunes. ¡Dale, que me es familia! ¡Dale! La casa es propiedad de la familia Aleides del Rosario Flores y Juan Daniel Benavides, quienes quedaron en la intemperie. Soy madre de la afectada del incendio. Cuando yo me di cuenta de que estaba el problema aquí, no sabía que era el incendio. Solo me llegaron a hablar a mí en casa, decirme de que se oían ruidos y que estaban atacando a mi hija. Y fue donde yo salí con un hijo mío para acá buscar a ayudar a mi hija. Cuando vengo me encuentro con las grandes llamas hasta arriba, ¿verdad? Y uno sin cómo poder ni llamar a los bomberos ni nada, porque todo se quemó, se quemaron celulares y todos y los niños salieron bajo de llamas. Gracias a Dios le damos, ¿verdad? Apareció la Policía Nacional, que fueron los principales y únicos que nos vinieron desde un inicio a dar el gran apoyo. Y ellos fueron los que inmediatamente llamaron a los bomberos. Aquí habitan siete personas. ¿Todos estaban adentro? Toditos estaban dormidos, amor. Toditos dormidos y ellos salieron bajo de las grandes llamas de juego. A pesar del esfuerzo de la población en querer sofocar el siniestro fue muy difícil. Los bomberos acudieron con sus medios especializados y fuerzas para controlar las llamas y evitar que se propagara otras viviendas. Yo ayudé cuando el juego estaba en llamas, así cuando se prendió. Yo estaba con un amigo ahí en una esquina, así sentado, y yo ayudé a tirar baldes de agua para que se apagara el juego. Entonces no lo pudimos apagar cuando ya sentíamos las llamas en la cara. Entonces los corrimos, fuimos a traer más baldes de agua, ya no los podíamos llegar a la casa. Se calcinó todo, porque fue un incendio instantáneo, ya que todo estaba construido de madera por detrás. Entonces el hecho se dio inmediatamente, Toditos agarró casa, fue la casa, sacó lo que es chimbo de gas, pero no hay vidas lamentables que lamentar. Perdieron todo, prácticamente perdieron todo. Años de sacrificio de estas personas, de sus cosas que tenían en su hogar, de trabajo. Tras darse a conocer esta lamentable noticia que ha dejado cuantiosas pérdidas económicas, el Real Estelí a través de sus redes sociales dio a conocer que se estará brindando apoyo a su jugadora. María Alejandra Flores y familia, ante estos momentos difíciles, como familia roja y blanca y como muestra de solidaridad, se destinará la totalidad de la taquilla de la final de la Copa Primera de este próximo miércoles. Así que desde este medio de comunicación se insta a la fanaticada del Tren del Norte a acudir para apoyar a esta noble causa. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz. Varias personas resultaron lesionadas al caerle en su cuerpo un cargamento de los zetas de un camión. Este hecho ocurrió en la cuesta La Cucamonga. A continuación les vamos a dejar parte del suceso. Motociclistas resultaron ilesos de milagro y tres personas fueron lesionadas al caerles en su cuerpo un cargamento de los zetas que era trasladado en un camión. Este hecho sucedió en la cuesta La Cucamonga, sobre la carretera Panamericana al norte de la ciudad de Estelí. Las causas que originó este percance son desconocidas. ¡Ah, la pobrecita! Los lesionados fueron identificados como Gerald Munguía, de 25 años, quien terminó con quemaduras por fricción. Ángel Ismael Ramo Reyes, de 27 años de edad, y Oscar Blandón, de 22 años, quien resultó con raspones y golpes. En un vehículo particular fueron trasladados primeramente los lesionados, pero en el transcurso del trayecto fueron entregados a los miembros socorristas para darle la asistencia requerida y después fueron llevados al Hospital San Juan de Dios. En Noticias, al cierre, Luisa Ruiz. Cambiamos completamente de línea informativa. La primera entrega de la merienda escolar llegó a Estelí. Esta está siendo distribuida a los diferentes centros educativos. A Estelí llegó la merienda escolar. Más de 32 mil estudiantes serán los protagonistas. Es la primera entrega para un periodo de 60 días de clase. Esta merienda, hablamos de que es para cubrir a 32 mil protagonistas en todo el departamento. Entonces, viene para educación inicial todo lo que son los preescolares, ¿verdad? Para la escuela especial, para primaria, multigrado y primaria regular, para secundaria distancia en el campo y para la escuela normal. Entonces, lo que recibimos fue maíz, frijoles, arroz, aceite y cereal. En el caso del municipio de Estelí, solo el municipio de Estelí recibió maíz. Y el resto de municipios del departamento, en vez de maíz, lo que recibieron fue harina de trigo. Ya se está haciendo la distribución a los diferentes centros educativos. Y andamos retirando la merienda, que es el apoyo primordial que nosotros tenemos en las escuelas. Tenemos arroz, frijoles, maíz. Es una gran bendición, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de nuestro buen gobierno, que está siempre pendiente de los estudiantes en todo momento del año. Esto nos viene a garantizar que los niños asistan diario a clase. A veces los niños no tienen que comer, entonces con esto nosotros garantizamos que los niños estén todos los días en el aula de clase. Tienen su comida, tienen además de la buena educación que se les está dando, impartir las asignaturas, su hora de merienda. Se le dispone su media hora para que él se siente a saborear sus frijolitos con arroz. Se garantiza la permanencia de los estudiantes y el apoyo de los padres de familia, porque esto motiva a los padres de familia a estar siempre pendiente y trabajar de la mano de nuestro buen gobierno y de las escuelas rurales y el área urbana. Esto permite que los estudiantes cuenten con los nutrientes necesarios para su crecimiento. El día 29, todos los niños, además de ser un día de alegría, de festejo, porque es el primer día que van a clase, pero también ya ese día todos van a tener su merienda. La Policía Nacional ha brindado protección y seguridad al traslado de la merienda escolar, les informó Tatiana Ruiz. Más de 30 unidades de transporte escolar están siendo infeccionadas por la Policía Nacional. Dieron inicio las inspecciones técnicas y mecánicas a unidades de transporte escolar de Esteli, acción que se realiza año con año, previo al inicio del ciclo escolar. Desprestamos el servicio con este transporte de niños y es bueno que haiga la inspección, porque usted sabe que son niños que hay que prestarle una seguridad. Yo para serles sinceros, en este bus ando 20 niños, como son niños de preescolar hasta sexto grado, que son niños pequeños, el bus anda con su seguro, seguro primero a tercero, todo lo que le exige la ley, sus llantas en buen estado, siempre se cumple como ellos exigen. Es una gran responsabilidad lo que nos delegan los padres de esas criaturas para con nosotros y tenemos que acatar y cumplir los reglamentos y las leyes que nos da nuestro gobierno para así poder transportar con responsabilidad a los niños. Pues la verdad que andamos de 16 a 18 niños por la tarde, en la mañana andamos otra cantidad, casi similar. Es un trabajo que se realiza desde la Policía Nacional y Ministerio de Transporte e Infraestructura, en colaboración con el Ministerio de Educación. Damos inicio a un proceso de revisión exhaustiva de todo lo que es el transporte escolar, donde se moverán los niños, el preescolar, la primaria, parte secundaria, bueno y todos aquellos que hagan uso del transporte escolar, estamos haciéndole la inspección técnica. Una gran población escolar la que se mueve diario y si hay algo que reconocer es que gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente grave que lamentar y precisamente por todas estas medidas que se toman con anterioridad. Esto no solo es, iniciamos ahora, pero vamos a estar constantemente haciendo la revisión en cada uno de ellos para evitar que si hay problema evitar que se nos den accidentes o que se nos den cualquier situación no deseada. Comenzamos a inspeccionar lo que es el sistema de luces, luces, rodaje, sistema de dirección, frenos, sistema eléctrico que ande en perfecto estado todo, las llantas que anden con un grabado del 1.8. Todos los años garantizamos que todos los vehículos, por lo menos los que es escolar, transporte escolar vaya bien inspeccionado. La realización de inspecciones técnicas y mecánicas de manera regular contribuye a prevenir desperfectos mecánicos en las unidades de transporte, asegurando así condiciones óptimas de operación. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. A esta hora amigos televidentes vamos a cumplir con nuestros anunciantes en notas de la semana. Al regresar continuamos con más, esperando que ustedes continúen en nuestra sintonía. Flores Artes Floristería El lugar ideal para expresar tus emociones a través de flores. Nuestra pasión radica en crear arreglos florales únicos para cada ocasión especial, ya sea cumpleaños, aniversario, graduación o simplemente un gesto de cariño. En Flores Artes Floristería encontrarás el arreglo perfecto que se adapte a tus necesidades. Ven y descubre la frescura y elegancia de nuestras flores y detalles, cada uno cuidadosamente seleccionado para dar vida a momentos inolvidables. Tenemos amplia gama de body, retrateras y vinos. También les ofrecemos el servicio de llenado de globos con helio. Hacemos de sus cementos algo extraordinario, con nuestros arreglos florales llenos de belleza y significado. En Flores Artes Floristería creamos arreglos que cuentan tu historia. Puedes contactarnos a los números 8361-5105, 8501-4383 o en la página de Facebook Flores Artes Floristería. Visítanos en nuestra tienda, costado oeste a Multicentro Estelí. Les atenderá Jessica Silone en Rodríguez Flores. Exquisitos derivados de la leche, cuidadosamente elaborados para satisfacer los paladares más exigentes. Los encuentras en Lácteos Miranda y Lácteos Chepita. Descubre la autenticidad y calidad de nuestros productos, donde la tradición y el sabor se unen para que disfruten de la mejor cuajada fresca. Cuajada con chile, borona, queso, mantequilla y leche. Con pasión y dedicación, sus propietarios Tomás Miranda y Josefa Herrera les invitan a degustar de todos los derivados de la leche traídos desde Santo Tomás Chontales. Encuéntranos en el Mercado Alfredo Lazo y Lleva a Casa un producto de calidad 100% puro. Rosquillas caseras, miel y café, aquí encuentran a precios accesibles. Estamos ubicados en el módulo 1 frente a Miscelánea Carlitos, módulo 2 frente al Buen Sabor. El colegio Regnum Day School abre sus matrículas para el año lectivo 2024. Brindamos una educación integral y personalizada con orientación bilingüe y religiosa, promoviendo el bien común y caridad fraterna. Modalidad regular, turno matutino. Este es el lugar ideal para que continúe en su primaria. Atendemos a partir de cuarto a sexto grado y toda la secundaria. Impartimos clases de música, contamos con laboratorio de computación y equipos para las prácticas de biología y química y áreas deportivas. Contáctanos al número 8488-9150. Estamos ubicados de la Star Mar, 4 kilómetros camino a Miraflores. Bienvenidos a la Casa del Aluminio. Optimiza tu tiempo y ahorra dinero con nosotros. Descubre nuestra amplia variedad de utensilios y accesorios ideales para tu hogar. Ofrecemos peroles y ollas hoteleras desde 10 hasta 100 libras. Disponibles en hierro, aluminio y teflón. Tenemos una selección de electrodomésticos, termos, cocinas de gas e industriales. Jaulas para tu mascota, frutas y verduras frescas, así como también juguetes de plástico, madera y hule para la diversión garantizada de los mimados del hogar. No dudes en contactarnos a los números. También pueden visitarnos en nuestro negocio. Estamos ubicados del Parque Central, una cuadra al norte en el mercado municipal. Su propietaria Glenda Dávila les espera junto a un personal altamente calificado para atenderlos. Tenemos servicio a domicilio en la Casa del Aluminio. Hacemos que tu vida sea más fácil y práctica. ¡Te esperamos! ¿Buscas repuestos y lubricantes para tu moto? ¡No busques más! En el milagrito de Dios, tenemos todo lo que necesitas. Contamos con una amplia gama de productos para satisfacer tus necesidades. Ofrecemos venta al detalle, asegurándonos que encuentren todo lo que necesiten. Brindamos el servicio de cambio de aceite en motores de vehículos y motocicletas. Y lo mejor de todo, es que es completamente gratis. Su propietario, Víctor Abraham Moncada Montoya, les espera. Tiene más de 21 años de experiencia. Les brindamos un servicio personalizado y profesional. Pueden llamarnos al número 8502-9031. Tu mejor aliado para el cuido de tu moto y vehículo. ¡Es el milagrito de Dios! Visítanos en nuestro horario de atención de 7 de la mañana a 5.30 de la tarde de lunes a sábado. Estamos ubicados en el barrio Oscar Arnulfo Romero de Estelí. De Super Express El Rosario, 3 cuadras al oeste y 2 cuadras y media al norte. En variedades ramos, encuentras los mejores útiles escolares y uniformes para este regreso a clases. Cuadernos cosidos de resorte. Lápices. Cartucheras. Borradores y estuches. Las mejores mochilas aquí las puedes encontrar. Tienen una gran variedad en marcas, precios y tamaños. Uniformes escolares, calcetas y zapatos para todas las edades. Los puedes comprar a precios accesibles. Además, puedes adquirir combos en cuadernos y uniformes a precios accesibles. Visítanos, estamos ubicados en Pulpería Los Coquitos, una cuadra al sur. Llámanos al 57 87 05 92 o al 22 14 20 41. Su propietaria Ileana Ramos Lanusa les espera. Somos Pinolero TV, el canal de los estelianos. Avanzamos con más en notas de la semana. Minitancia sandinista rindió homenaje al poeta guerrillero Leónel Rugama al cumplirse 54 años de su fallecimiento. Con una caminata y elaboración de retrato gigante iniciaron las actividades para rendirle homenaje al poeta guerrillero Leónel Rugama al cumplirse un año más de su paso a la inmortalidad. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. Toda esta jornada de compromisos, de victoria, de estandarte, de levantar la bandera de esa lucha que un día Leónel entregó un 15 de enero, entregó y se enfrentó con la muerte. Un joven con muchas cualidades, pero sobre todo con el amor a Nicaragua. Un momento solemne se vivió donde descansan sus restos mortales, que es en el cementerio municipal San Francisco de Asís. Autoridades locales y de la Policía Nacional depositaron ofrendas florales. ¡Que se rinda! ¡Patria libre! ¡Hombre! Nosotros como estelianos nos sentimos orgullosos de haber tenido la posibilidad de una persona tan comprometida, tan ejemplar como Leónel Rugama, que a 54 años de su tránsito la inmortalidad sigue vigente, porque la revolución sigue, continúa, y eso es lo que tenemos que defender los nicaragüenses. El cerro firme es ser leales siempre a su principio de guerra y su grito de batalla, que se rinda a tu madre. Ahí estamos nosotros, firmes, constantes y cumpliendo sus sueños, día a día. Aquí estás viendo a nuestro pueblo, este leano también, como se ha deportado acá a las calles, a la tumba donde estás guardando tus restos, hermano. Sabes que hay un pueblo que cuida tus restos, un pueblo que te está presente siempre, en todo momento. La militancia sandinista hoy más que nunca está comprometida para continuar el legado histórico del poeta guerrillero. Tenemos que continuar el legado de nuestro compañero Leónel Rugama, siempre teniendo presente nuestro partido del Frente Sandinista, y al frente nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra. Y el compromiso de la militancia sandinista para impulsar el bien del pueblo. Sus versos no serán olvidados y la llama de la revolución seguirá en los corazones de aquellos que anhelan un mundo mejor. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. Presentación de fantasía policial se realizó en el Diamante de las Segovias, esto en conmemoración del fallecimiento del poeta Leónel Rugama. Cadetes de la Universidad en Ciencias Policiales, Leónel Rugama, Rugama, que se rinda tu madre, realizaron la presentación de fantasía policial en Esteli. Las familias apreciaron con mucha atención la presentación y destacaron estas iniciativas, ya que solo habían tenido la oportunidad de verlo por la televisión. Es primera vez que vemos esto increíble, estuvo increíble la presentación. Para los estelianos ver esta presentación muy majestuosa de los policías, los compañeros policías, para nosotros es un orgullo contar, que nuestra policía está preparada también para dar esa presentación tan hermosa. Sí he visto muchas veces por la televisión las presentaciones de ellos y me parece que los jóvenes que están fascinados con esto de la policía pueden entrar y prepararse profesionalmente y también en esta academia Leónel Rugama. Me parece bien y esperamos que no sea la primera vez, sino que continúen con esas presentaciones, ya que nos dejan un legado cada uno de ellos a cada uno de nosotros y así pues en un futuro llevar a la práctica esos ejemplos. Fue acompañada por el Cuerpo de Música, así se conmemoran los 54 aniversarios del paso a la inmortalidad del poeta guerrillero Leónel Rugama en Esteli. Nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Hacer énfasis en estas celebraciones y conmemorar ese legado histórico que nos han heredado nuestros héroes y mártires. Y eso es una referencia también para nuestros futuros oficiales de policía, actualmente cadetes que forman parte de esta universidad. Esta es una oportunidad que permitió acercar a la comunidad la labor y el compromiso de los futuros profesionales en ciencias policiales. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. La familia que fue afectada por un incendio recibió un apoyo solidario de parte de la alcaldía municipal de Esteli. Su vivienda fue reducida a cenizas. Ante esta situación, el gobierno de Nicaragua les entregó de inmediato frazadas, colchones y material para que puedan reconstruirla. Una respuesta muy grande, muy bella, que se recibe con gran amor. Le entregamos nosotros frazadas, le entregamos nosotros colchonetas también, así como algunos víveres y un kit de higiene personal para el uso de la familia. Y estamos haciendo entrega de 20 láminas de zinc calibre 26 de 12 pies. Estamos entregando alfajillas, estamos entregando también cuartones, así como reglas, ¿verdad? Con esto ellos pueden reconstruir la parte que se afectó. En el inmueble habitan seis personas. Gracias a Dios, las pérdidas solo fueron materiales. Habitamos seis personas adultas, dos niños menores, uno de tres y uno de un año. Y realmente que a la respuesta pues la considero muy excelente, porque como usted sabrá, en situaciones como esta es muy difícil de que tal vez tu sacrificio de tantos años quede por completo calcinada en unos minutos. Con eso pues nos permite volver a comenzar. Vamos a iniciar ya tapar y todo pues, cien mil veces. Gracias. Esta es muestra del amor y solidaridad del gobierno de Nicaragua, que siempre acompaña a las familias en las situaciones más difíciles que se les presentan. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. En temas educativos, aspirantes a carreras de psicología, medicina, odontología y optometría, acudieron al Centro Universitario Regional de Esteli para la aplicación del test específico de actitudes. Jóvenes provenientes de la zona norte del país y del occidente realizaron el test específico de actitudes en el Centro Universitario Regional de Esteli, Unan, Managua. Y opté por medicina en Unan, Managua, ya que una universidad muy buena estructuralmente, la educación, toda la facilidad que le ofrece al estudiante para optar por esta carrera. Me sentí bastante bien, bastante relajada. La docente que estaba custodiándonos nos transmitió bastante confianza y aunque habían preguntas algo confusas, pues, todo es que uno lo pueda analizar e interpretar de forma correcta para poder responder. Al inicio sí está bastante nerviosa, pero después me fue calmando porque son preguntas así como de rutina, pues, de lo que uno piensa, no es como que algo que tenga que ser estudiado. Es un test que está muy bien estructurado y, pues, más nada que con facilidad lo hicimos. Este examen es requerido para las carreras de psicología, odontología, medicina y optometría. Dentro de este test lo que se está viendo son las aptitudes que el muchacho tiene para poder desempeñarse como futuro médico, como futuro trabajador de la salud, ¿verdad? Entonces, no son exámenes que tengan que ver con temas de matemática ni de español, sino más bien temas que tienen que ver con su aptitud frente a este tipo de carrera, ¿verdad? Entonces, consideramos que hemos garantizado las condiciones para que ellos puedan estar en un ambiente tranquilo. Se ha preparado un equipo multidisciplinario, tanto de médicos como de psicólogos, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de pruebas siempre despiertan un nivel de ansiedad. Los aspirantes fueron acompañados por su mamá, papá y abuelitos. Esperan tener muy buenos resultados. Pues, alegre y, pues, pienso estudiar medicina. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, es algo que siento que, pues, en un futuro puedo ayudar a la gente y es algo que me, pues, mantiene contenta y así esperando en Dios que todo me salga bien y pasa. Yo ando acompañando a mi nieta, pues, sí, yo ando con ella porque yo quiero que ella se prepare para el futuro de él, que salga adelante y que si está en ella, que se estudie lo que ella quiere para que ella ayude a las personas que la necesiten en su carrera. Yo, como padre de familia, me he puesto a la orden de ella a acompañar el día de hoy, ya que le han citado, pues, que venga a hacer sus test, pues, aquí en este lugar. Con el fin de que puedan acceder fácilmente a la información sobre su desempeño en la prueba, los resultados lo recibirán en línea. A través del usuario y la clave que ellos ya tienen, van a poder conocer el resultado desde el lugar de donde ellos viven, es decir, no tienen que venir acá a la facultad para conocer ese resultado. Así que consideramos, verdad, que todo se ha desarrollado con bastante tranquilidad. En total, más de 100 protagonistas fueron partícipes de este proceso. En Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz. Directores de los Centros Tecnológicos Francisco Rivera Quintero El Zorro y Olo Palme, en conferencia de prensa, dieron a conocer la oferta académica. En el lugar estuvo Tatiana Ruiz. A continuación, su reporte. El 5 de febrero inicia el año escolar en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro. El 5 de febrero es el turno matutino y despertino, el 10 de febrero los sabatinos y el 11 va a ser el ingreso de los dominical. Si desean estudiar, aún están a tiempo. Las matrículas están abiertas. Pueden elegir cocina y gastronomía, pastelería y repostería, contabilidad, entre otras. Las carreras que el Francisco Rivera tiene, espacio y cupo a ofertar, tenemos cocina y gastronomía, que es el turno matutino, tenemos pastelería y repostería, también tenemos, con técnico general, también tenemos lo que es la carrera de administración, contabilidad, tenemos los técnicos especialistas en programación y banca y finanza. También pueden estudiar en el Centro Tecnológico Olof Palme. La oferta es amplia. Para el turno sabatino, tenemos el técnico general en agronomía, el técnico general en topografía. Para el turno diurno, tenemos lo que es las especialidades de técnicos especialistas, como guía turista por espacios naturales, hotelería rural, entrenamiento físico y deportivo, el técnico especialista forestal y también tenemos el técnico general en topografía. Este centro de estudios cuenta con un internado y servicio de alimentación, el cual se ubica en el kilómetro 136 de la carretera Panamericana, en la comunidad de Santa Cruz. La fortaleza que tiene nuestro centro tecnológico es que tenemos la atención con internado. Le brindamos a los muchachos sus tres tiempos de alimentación para el turno diurno, ¿verdad? Igual para el turno sabatino, nosotros les damos lo que es el almuerzo a nuestros muchachos. El Francisco Rivera Quintero del Zorro, lo que es el fin de semana, ya lo tenemos completa, las matrículas en los diferentes grupos, donde tenemos nosotros espacio todavía para matricularse, tenemos en el matutino y el vespertino. Nuestras carreras en las especialidades, como lo que es topografía, guía turista, hotelería rural, tienen una duración de un año. En el técnico especialista forestal, año y medio. Y lo que es entrenamiento físico y deportivo, que es otro técnico especialista, son dos años. Para este año tenemos 1.200 protagonistas en educación técnica, que es técnico general y técnico especialista. Ya en lo que son los cursos de capacitación, la matrícula comienza hasta el mes de febrero. Nosotros, el Francisco Rivera, solo el Francisco Rivera, vamos a tener una cobertura alrededor de unos 12.000, 13.000 protagonistas en las diferentes estrategias, incluyendo lo que es educación técnica. Es meritorio destacar que los egresados de estas casas de estudios hoy tienen sus emprendimientos, ya que a la par se les entrega financiamiento con los diferentes programas sociales que impulsa el gobierno de Nicaragua. Les informó Tatiana Ruiz. Erenia Valladares emprendió hace un mes en Esteli. Ella ofrece a sus clientes unas deliciosas pupusas, macatamales y mucho más. A continuación, su historia. Las pupusas con sus sabores irresistibles y rellenos deliciosos son la especialidad que deleita los paladares de quienes visitan el rinconcito de las pupusas que aperturó hace un mes en Esteli. Pupusas están de pollo, de queso y de chicharrón. Los precios oxidan de 30 y si la gente la quiere sencilla o doble a 60. A veces la piden mixta. La mixta vale 80, que es un poco más grande. Y pues sí, la gente aquí se ve concurrido a pesar de que está iniciando, bastantes personas piden por la noche de abro de 5 y media a 10 de la noche. Los macatamales, una experiencia culinaria única que combinan sabores y texturas cautivadoras, añaden un toque distintivo al menú. En este negocio también encontrarán riquísimos elotes y tajadas. Aparte de las pupusas, los fines de semana, por decir, los jueves yo hago nacatamales. Y los vendo donde yo trabajo, trabajo en la alcaldía. Y ahí mis compañeros llevo la mayor, por decir, llevo casi la mitad de nacatamales. Yo hago 100 nacatamales y llevo la mitad. Y el resto las vendo aquí también. Por ejemplo, ayer anoche estuvo, bueno, la venta de los nacatamales valen 60 cortos. A ese precio lo estoy dando. 60 cortos. De cerro y de pollo. Los espero por las noches. Abro el negocio de 5 y media a 10 de la noche. Y la dirección es de los bancos, 3 cuadras al oeste y media al sur. La invitación es a la población a que visiten el rinconcito de las pupusas. Acá encontrarán un ambiente acogedor, familiar y seguro. En noticias al cierre, Luisa Ruiz. A esta hora vamos a realizar nuestro segundo corte publicitario. Al regresar continuamos con más en Notas de la Semana. Flores Artes Floristería. El lugar ideal para expresar tus emociones a través de flores. Nuestra pasión radica en crear arreglos florales únicos para cada ocasión especial. Ya sea cumpleaños, aniversario, graduación o simplemente un gesto de cariño. En Flores Artes Floristería encontrarás el arreglo perfecto que se adapte a tus necesidades. Ven y descubre la frescura y elegancia de nuestras flores y detalles. Cada uno cuidadosamente seleccionado para dar vida a momentos inolvidables. Tenemos amplia gama de body, retrateras y vinos. También les ofrecemos el servicio de llenado de globos con helio. Hacemos de sus eventos algo extraordinario. Con nuestros arreglos florales llenos de belleza y significado. En Flores Artes Floristería creamos arreglos que cuentan tu historia. Puedes contactarnos a los números 8361-5105, 8501-4383. O en la página de Facebook. Flores Artes Floristería. Visítanos en nuestra tienda, costado oeste a Multicentro Estelí. Les atenderá Jessica Silone en Rodríguez Flores. Exquisitos derivados de la leche. Cuidadosamente elaborados para satisfacer los paladares más exigentes. Los encuentras en Lácteos Miranda y Lácteos Chepita. Descubre la autenticidad y calidad de nuestros productos. Donde la tradición y el sabor se unen para que disfruten de la mejor cuajada fresca. Cuajada con chile, borona, queso, mantequilla y leche. Con pasión y dedicación sus propietarios Tomás Miranda y Josefa Herrera. Les invitan a degustar de todos los derivados de la leche traídos desde Santo Tomás Chontales. Encuéntranos en el Mercado Alfredo Lazo. Y lleva a casa un producto de calidad 100% puro. Rosquillas caseras, miel y café. Aquí encuentran a precios accesibles. Estamos ubicados en el módulo 1 frente a Miscelánea Carlitos. Módulo 2 frente al Buen Sabor. Contáctanos a los números 8408-3950. Y al 8412-3885. Les esperamos. El Colegio Regnum Day School abre sus matrículas para el año lectivo 2024. Brindamos una educación integral y personalizada con orientación bilingüe y religiosa. Promoviendo el bien común y caridad fraterna. Modalidad regular. Turno matutino. Este es el lugar ideal para que continúe en su primaria. Atendemos a partir de cuarto a sexto grado y toda la secundaria. Impartimos clases de música. Contamos con laboratorio de computación y equipos para las prácticas de biología y química. Y áreas deportivas. Contáctanos al número 8488-9150. Estamos ubicados de la Estarmar, 4 kilómetros camino a Miraflores. Bienvenidos a la Casa del Aluminio. Optimiza tu tiempo y ahorra dinero con nosotros. Descubre nuestra amplia variedad de utensilios y accesorios ideales para tu hogar. Ofrecemos peroles y ollas hoteleras desde 10 hasta 100 libras. Disponibles en hierro, aluminio y teflón. Tenemos una selección de electrodomésticos, termos, cocinas de gas e industriales. Jaulas para tu mascota, frutas y verduras frescas. Así como también juguetes de plástico, madera y hule para la diversión garantizada de los mimados del hogar. No dudes en contactarnos a los números. También pueden visitarnos en nuestro negocio. Estamos ubicados del Parque Central, una cuadra al norte en el mercado municipal. Su propietaria Glenda Dávila les espera junto a un personal altamente calificado para atenderlos. Tenemos servicio a domicilio en la Casa del Aluminio. Hacemos que tu vida sea más fácil y práctica. Te esperamos. Gracias a cada uno de ustedes por continuar en nuestra sintonía. Avanzamos con más informaciones. Los planes ejecutados en el departamento de Esteli contra la delincuencia fueron presentados por el comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez. Por los delitos de violación e intimidación a la mujer, la Policía Nacional en el departamento de Esteli detuvo a tres sujetos. Uno del municipio de Condega, Esteli y de la Trinidad. Tres presos por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. En Condega, Douglas Ariel Ordóñez Flores, intimidación o amenaza a la mujer. En Esteli, Norland Giovanni Salgado Espinosa. Y en la Trinidad, Domingo José Ruiz González por el delito de violación. Cuatro sujetos capturaron los agentes policiales, los cuales cometieron delitos de peligrosidad. Dos presos por robo con fuerza, municipio de Esteli, Jorge Ulises Espinosa Zavala, Edwin Alberto Montoya Talavera. Dos presos por abastecedores de droga, municipio de Esteli, Walter Noé Torres Robles, María Socorro Hernández López, evidencia ocupada 421.3 gramos de piedra crap, un teléfono celular. Estos fueron los resultados del trabajo realizado por la Policía Nacional en el periodo lunes 8 de enero al 14 del mismo mes. En Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz. Tienda La Bendición es una opción que les presentaremos para que ustedes realicen sus compras de los diferentes artículos escolares. En este negocio encontrarán una variedad de descuentos. Las mochilas coreanas destacan por su diseño, funcionalidad y calidad. Estas tienen gran demanda en Tienda La Bendición. Mochilas coreanas que ahorita son un boom para todas las jovencitas, todo lo que es surteros de mochilas coreanas. Las mochilas coreanas andan en un precio de 460 cordón. Como bien sabemos, madres y padres de familia están en la búsqueda de útiles escolares para el regreso a clases de sus hijos. En este establecimiento ustedes los pueden encontrar a precios accesibles. En cuadernos tenemos una gran variedad de cuadernos accesibles también para el público en general, para todos nuestros clientes. Tenemos cuadernos desde 30 córdobas hasta 80 córdobas. Las loncheras. Loncheras, tenemos todo lo que es carpeta, cartuchera, desde 25 córdobas hasta 320 córdobas según el bolsillo del cliente. Y loncheras así por ejemplo como esta que le cuesta un valor de 120 córdobas. Tenemos todo también lo que son las botellitas para el agua. Tenemos variedad, tenemos desde 150, 195, 120 según el gusto y el bolsillo del cliente. Mochilas con las loncheras de rodo de tres piezas. Como ustedes pueden ver son mochilas accesibles, también están a un buen precio de 880 córdobas. El combo de tres piezas incluyendo ya su rodo. Tenemos desmontable y mochilas normales, solo de tres piezas en rodo. Les ofrecemos todo lo que es cartuchera, lápices de color, libretas. Las ventas han estado muy buenas. Tienen servicio de delivery y también envían a los diferentes departamentos. Gracias a Dios ha estado muy bien desde el 2 de enero que empezamos con toda la oferta escolar. Y también hacemos envío a todos los departamentos. Ya los clientes que nos compran por mayor a partir de tres unidades a más pueden ser combinadas. Mochila, cartuchera, cuaderno. Le queda un precio por mayor y se le aplica en todo lo que vendemos aquí y ofrecemos en la tienda. Bueno, nos pueden contactar al 8611 8123. Y también nos pueden buscar en Facebook como Tienda La Bendición. Y en Instagram como Tienda La Bendición. Hacemos cobertura a todo el país, enviamos a por medio de cargo trans. Así que los esperamos aquí, si no nos contactan. Estamos ubicados del supermercado La Colonia, dos cuadras y media al norte. El principal objetivo de su propietaria es satisfacer las necesidades de sus clientes que día a día están en busca de productos escolares de calidad. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al Cierre. Maestros y asesores pedagógicos del departamento de Estelí recordaron los aportes y la trascendencia del poeta nicaragüense Rubén Darío. La comunidad educativa del departamento de Estelí conmemoró el 157 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Hoy tenemos un derroche de cultura, declamación de poema, baile y una representación gráfica. También el día de hoy no solo está el municipio de Estelí acá presente, sino el departamento de Estelí. Cada uno de los municipios van a presentar un número cultural. Docentes y asesores pedagógicos recordaron los aportes y la trascendencia del poeta nicaragüense en la cultura universal. Una fecha muy importante, el 157 aniversario de nuestro gran poeta Rubén Darío que fue reconocido a nivel de toda Latinoamérica. Siempre está presente en lo que son los poemas, los cantos, los libros de texto, siempre se lee lo que son los cuentos de Rubén Darío, su libro azul, considerado el punto de partida del modernismo. Para nosotros es muy importante como docentes porque así en cada momento nosotros revivimos lo que significa el insigne poeta Rubén Darío, lo cual nos ha dejado un gran legado, no solamente en la revolución de las letras castellanas, sino también en la revolución de nuestro ser como persona, como raíz, como cultura. Él fue un poeta nicaragüense y figura emblemática de la literatura en la lengua española. Pero aunque el diamante se encuentre de todo de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Gracias. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro del campeón. Salvaje y aguerrido cuya formida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera cual guerrero de Arauco en la región. Lancero de los bosques, le enroque todo casa, desjarretar un toro o estrangular un león. Este acto se realizó en la Escuela Rubén Darío. En Noticias Alciera les informó Tatiana Ruiz. Secretario del Presidente. De manera exitosa fue catalogada la jornada de donación de sangre que se realizó en el Centro Cultural Felipe Urrutia. Más detalles en el siguiente reporte. En Estelí se llevó a cabo la campaña nacional de donación de sangre. Cientos de personas se sumaron para contribuir a esta noble causa. Es mi primera vez donando sangre y la verdad que considero que es muy importante ya que si podemos ayudar a una persona, salvar una vida, considero que si tenemos la oportunidad lo podamos practicar. Poner un granito de arena, ¿verdad? Y aquí estamos, acudiendo al llamado, ¿eh? Para salvar vidas. Personal médico capacitado y recursos adecuados garantizaron que este fuera un proceso seguro y eficiente para los donantes. Estas campañas de donación tienen un gran valor desde el punto de vista de que esto nos ayuda a garantizar el abastecimiento nacional de sangre y a la vez a salvar muchas vidas. Hoy nos hemos propuesto recolectar más de 300 paquetes globulares de sangre, ¿verdad? Para distribuir y garantizar en todas las unidades de salud de nuestro departamento. Ha sido increíble. Estelí dona sangre definitivamente. Están haciendo una labor loable y estamos salvando una vida, muchísimas vidas y esto a nivel nacional. Ocupamos esta sangre para aplicarle a los pacientes, ¿verdad? Administrarle a los pacientes, ¿verdad? Ya sean por fracturas, que hayan perdido cantidades de sangre, personas, ¿verdad? O diferentes patologías donde requiera la sangre, hemorragias, ¿verdad? Que pueden pasar e incluso hasta las hemorragias postparto que pueden suceder. Nosotros necesitamos sangre. Personas, pacientes, quien demanden, ¿verdad? Sangre nosotros tenemos que transfundir. La sangre gratuita, ¿verdad? En nuestro Ministerio de Salud lo que hacemos es esta promoción, ¿verdad? Para que nuestra gente, nuestra población pueda venir a donar sangre. No solo se logró el objetivo de recolectar un volumen significativo de sangre, sino que también fortaleció el sentido de responsabilidad social. Lo invitamos a que sigan donando a las personas que ya lo hacen y a las que no que se sumen a esta noble labor que estamos practicando. A como nosotros, ¿verdad? Pongan un granito de arena, ¿verdad? Y donen un poquito de su sangre también para salvar vidas. Porque hoy, hoy por mí, mañana por ti. Esta fue una muestra del compromiso y la conciencia ciudadana sobre la importancia de la donación de sangre para salvar vidas y satisfacer las necesidades de los pacientes en centros de salud y hospitales. Les informó Tatiana Ruiz. Amigos televidentes, de esta manera ponemos punto y final a Notas de la Semana. Gracias a todos por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima entrega. Notas de la Semana.